Música Pues es que te lo revisamos, ¿lo ves? ¿Te lo revisamos? Sí, para que ya no estén... Sí, güey... Gira... 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 Ay, se ve un máster... Jajaja... Muy chonch... Tiene unos problemas, ¿no? Del plug, ¿no? ¿No? ¡Pinchelida, güey! ¡Pinchelida chafa, ¿no? Se dice más gringo... Encontré una gorra, güey... Está bien pinche chida... Sí, como... Pinche... Daddy Yankee Joe... ¡Lleva! ¡Bling bling! No le faltan mis cadenas, así, güey... Y pinches miles de anillos, güey... Nada más tengo uno... Es de plata... ¡Sí! A ver, vamos a probar este otro... Mira, a ver, ponlo este... A ver si sí jala... No, pues no está claro... No, porque pendejo... Es que quiero... O sea, esto entra hasta aquí... Ese no entra... Entonces hay que buscar... No, no, no... ¡Aú! 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 ¡Te extraño! ¡Aú! Tu gorra ha sido... ¿Cómo se dice, güey? Me gustó un chingo, pero es diferente que los demás... Sí... Sería tipo bodeguero... ¿Cómo lo veo? ¿No? No somos bien locas... Chocó... Estuvo un cabrón, dice... No, mira... ¿Cómo ves, güey? Veo... Está bien... No necesito lentes, pero... Oye, sí que... Oye, sí que... ¿Por qué? ¿Ya ves? ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Te amo! Venga... No, esto... ¡Gat deme! ¡Gat deme! ¡Gat deme! ¿Gat deme! ¿Tienes que ir o qué? Es hora de fumar... A ver... Recuerda... ¡Taaah! ¿Ya estás grabando? Ya quedó... ¡Ya quedó! Estaba haciendo un video, güey... Es el atrial... ¿El atrial? Sí... Se llama... Jesús... ¿Como Jesus? Jesus... Jesus de atrial... ¿Ya empiezas clases? Órale pues... Nos vemos el lunes... Nos vemos... Estos güeyes viven en el sentido contrario... No saben qué pedo... Vote yourself to the pussy... ¿Como viste la sesión? Chingón, güey... Nada más que... La cagaste un chingo de veces... Pero... No está chido porque... Entonces porque no, ¿no? ¿Alguna recomendación? ¡El turbo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Vamos a atropillar a un ciclista! ¡Sí! Te quiero... ¡Bye! ¡Bye! Mmm... ¿Dónde están? Vamos a ver el micro... Este es un micro... ¿Esto que nos pastas? ¿Qué tiene este micro? Sí... ¿Qué es? ¿Dónde está? Sí... Ah, tengo que ponerlo... Déjame... ¿No? ¡Qué es? ¿Qué es? No... ¡Gracias! 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 ¿Cómo le dice que hablo en la leche? Ya no me acuerdo, a ver ponmela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!